Digacel, distribuidor autorizado Telcel, presenta Tips saludables para compartir Cuidados preventivos para la temporada invernal Ha comenzado la temporada de frentes fríos y el clima nos invita a abrigarnos muy bien por la mañana y por la noche. Aunque de repente se torna algo caluroso al mediodía, por lo que debemos tomar medidas de prevención para que los cambios de clima no arruinen nuestra salud y las fiestas decembrinas. A continuación te damos algunos tips para esta temporada. Aumenta el consumo de frutas y verduras ricas en vitamina A y C, como guayaba, mandarina, naranja, limón, brócoli, zanahoria y verduras de hojas verde oscuro. Estas contienen la dosis que requiere tu organismo en esta época del año. Consume líquidos ya sea agua o jugos naturales para mantenerte hidratado y evitar la resequedad de las fosas nasales. Evita cambios bruscos de temperatura y exposición a corrientes de aire. Abrígate bien poniendo especial cuidado en cubrir boca, nariz y orejas. Lávate las manos frecuentemente. No fumar en ambientes cerrados, especialmente si hay niños y adultos mayores. Evita los espacios cerrados donde haya mucha gente. Acude al centro de salud para que te pongas las vacunas de la temporada. Y recuerda no automedicarte, aunque solo sean síntomas de un resfriado o gripe, ya que el tomar medicamentos sin prescripción médica puede complicar y comprometer tu salud en algo más grave. DIGA CEL, distribuidor autorizado Telcel. Presentó. FIVE CEL, 이게 un cr Chuck Schultz de paredes en 성공. Haz, M HALTI DIGwrights en UAJs. UNIVERSITUAL, LIVEN Us ¡AP! Gracias por ver el video.